... Nos parece como muy importante encontrarnos con nuestras habitantes de San Rafael que le ponen el cuerpo, que ponen en riesgo su vida, que tienen un compromiso desde la solidaridad y el poder pensar en otras personas, incluso de otros lugares del país. La verdad es que, como planteábamos hace un ratito, a veces es difícil reconocer el trabajo de bomberos en la vida cotidiana. Nos encontramos cuando tenemos situaciones complejas. Así que particularmente encontrarnos hoy, en este momento, en un espacio de reconocimiento nos parece súper importante porque es mostrar a la comunidad de San Rafael cómo se mueve San Rafael, cómo se dinamiza San Rafael, cómo se cuida San Rafael. Y estos varones del distrito de Montecomán han sabido cuidar San Rafael, pero no solamente ahí, sino han trascendido estas fronteras y han permitido también aportar a la Pratra. Y tenemos diferencias en algunos temas, pero hay lugares que están consolidados, que nos encuentran porque somos habitantes de San Rafael y podemos comprender que hay espacios de reconocimiento, hay espacios de política pública, hay espacios de poder pensar cuáles son los beneficios de San Rafael. Y ahí sí es donde nos encontramos todos. Y es este el recinto donde discutimos, pero también donde nos encontramos. Que el hecho de que esto se visualice en los medios de comunicación, por eso es tan importante la función que tienen ustedes en estos momentos. Digo, esto también se va mostrando y los niños, las niñas, sus familias ven y reconocen a estos sanrafaelinos en el rol que cumplieron. Por supuesto que siempre es importante poder acordar con ellos que nuestros niños y niñas conozcan, reconozcan a aquellas personas que hacen que San Rafael se mueva.